Hola amigos, soy Sword and Mark y este vídeo es muy muy breve para deciros una cosa. He hecho una review del primer trailer de Dragon Quest VIII, el Períbal del Rey Maldito para Nintendo 3DS. Sí señor, dura el vídeo unos 8 minutos y lo vais a tener en el link de la descripción. Es muy fácil, solo tenéis que clicarlo y ya lo podréis ver. ¿Por qué no podéis verlo en Youtube? Pues parece que Square Enix ha querido joderme. Y eso, me ha quitado los derechos de autor para hacerlo. Así que nada, lo tendréis en el link de la descripción como bien digo. Espero que esto no vuelva a ocurrir, si no tomaré medidas. Y eso, espero que os guste porque doy un montonazo de información. Doy información sobre los nuevos personajes ya verdaderos. Doy información sobre otras cosas como misiones secundarias y todo eso nuevas. Más historia y historia que han puesto en este remake. Es una burrada y espero que os guste. Si queréis eso, si queréis hablar de la review, lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios. Y ya la podremos debatir nosotros. Así que nada, gracias por todo. Ya sabéis, en el link de la descripción tenéis el vídeo y también el trailer de ese juego. Así que nada, adiós. Adiós. Adiós.